Sabemos que los tamales, el relleno, los postres y las compras pueden llevarte mucho esfuerzo. Por ello, como la familia de DUTEC de Centroamérica, queremos animarte a que te esfuerces por ser verdaderamente feliz esta Navidad. El recurso más valioso que posees es tiempo, así que asegúrate de invertirlo en aquellos que te dieron la educación. Aquellos que iluminan tus mañanas para ir a la escuela. Aquellos que tomaron un asiento en primera fila para conocerte. Aquellos que se rigen de tus chistes en la oficina. Y aquellos que pasan más estresados que tú. En esta época, queremos que no solo recuerdes lo más importante, sino a los más importantes. DUTEC de Centroamérica te desea una verdaderamente feliz Navidad.